buenas amigos amigas de gestión que tal hoy os traigo un vídeo diferente en este caso los chicos de elephone nos han enviado un vídeo en el que se ve es un vídeo de test de una prueba de resistencia que le hacen a su chasis al del elephone p8 mil y lo comparan con el chasis del elephone hoy perdón del iphone 6 y el iphone 6 plus entonces pues ni más ni menos que eso es un vídeo en el que se ve como lo dobla vale el chasis y se ve la resistencia que tiene un y otro así que sin más pues os voy a poner el vídeo para que vosotros mismos juzguéis y lo valoréis y Gracias. 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 Pues bien, por lo que se veis, se puede, por lo que nos enseñan, parece ser que el iPhone 6 es bastante más blando y más fácil de doblar el chasis que el del Elephone P8000. Yo lo que sí he visto, y vosotros me imagino que también habéis fijado, es que en el P8000 también hay un plastiquito detrás, la parte trasera, en el que, bueno, no creo yo que hagamos esa resistencia, ese plástico, a la hora de doblarlo, pero igual sí que ayuda un pelín a que cueste un poquito. De todas formas, pues ahí está el vídeo. Es simplemente para enseñaroslo, ¿vale? Y nada, para que juguéis vosotros mismos. Bueno, pues nada, muchas gracias y nos vemos. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!